... Disponemos de soberanía tecnológica para la fabricación de una amplia gama de equipos que ponemos a disposición de los diferentes programas que requiere nuestro país. Por ejemplo, hay un grupo de estos equipos que se ubican en los laboratorios de tecnología SUMA, que son más de 300 en todo el país, que garantizan o dan cobertura al programa de atención materno infantil. Igualmente se garantizan otros programas como son la vigilancia epidemiológica de enfermedades infecciosas. Nuestra producción está organizada fundamentalmente a partir de la demanda que realiza el Ministerio de Salud Pública en nuestra institución y sobre las prohibiciones de venta que se tienen hacia otros mercados. Para responder a esta demanda, pues nosotros contamos con una capacidad tecnológica de elevados estándares, podemos decir que hasta de primer mundo. Este dispositivo se conecta a la línea de oxígeno del hospital y funciona como un mezclador regulador de una mezcla de aire con oxígeno. Este dispositivo crea una presión positiva en las vías respiratorias, que es lo que ayuda al paciente a respirar, e impide que el paciente llegue a estadios avanzados de gravedad. Una vez desarrollado el equipo de ARN-extracción, se introducirá en los laboratorios de biología molecular del país y dotará a estos de una soberanía tecnológica que permite el enfrentamiento a la COVID. ¡Gracias!